Es que me parece súper test, uno que es como que todo el mundo opinándole en la vida y además que igual esto son cosas de realidad, cosas de ficción. La verdad no me esperaba eso, no me esperaba que me conmoviera tanto, que me moviera tantas fibras por ahí y que no tuve la oportunidad de conocer al papá de Rigoberto entonces esto fue como ver a Enrivo ahí reflejado en su padre que tanto admira porque esa admiración no se acaba nunca, fue demasiado especial. Esto es un proyecto que involucra un coctel de muchas cosas, de emoción, de risas, de tristezas, aprendizaje, es una cosa de verdad que vale la pena mirar, que vale la pena que inclusive uno a través de este proyecto de Rigoberto, las mamás aprovechen para enseñarle mucho a sus hijos. Sí, es una herramienta que pueden utilizar, que no escuchen mucho las groserías o que no sepan orientar pero igual es que Rigoberto es su esencia y no la podíamos cambiar. Yo no estaba como muy segura porque es que me parece súper test, uno que es como que todo el mundo opinándole en la vida y además que igual esto son cosas de realidad, cosas de ficción y hay muchas personas que no saben que eso tiene su parte de ficción y que se cree en todo el cuento. Igual esa ficción es necesaria porque hay muchas cosas que no alcanzamos a ver cómo pasó entonces hay que recrearlas y que me parecía delicado en ese sentido, además de que nosotros como marca, como marca de Rigo, Rigo como imagen de muchas cosas, le hemos protegido mucho y él como ser humano, nosotros como representantes de todos estos colaboradores que actualmente tenemos, son más de 300 hogares que representamos me parece que su imagen tiene que ser muy bien cuidada porque de eso depende el trabajo de muchas personas y lo que nosotros hacemos, entonces en eso me parecía como que, pucha, tenemos que hacerlo y se tiene que hacer muy bien pero más por lo que puede brindar en una historia como la de él a otras personas lo que puede dejarle esa retroalimentación del ser humano cuando quiere hacer las cosas bien cuando hay trabajo, cuando hay esfuerzo, de que los sueños se pueden cumplir todo eso bonito que hay detrás de esta historia entonces me parece que vale la pena por ese lado, la desnudez de nuestra intimidad antes nos habíamos hablado y como decía yo ahorita en el conversatorio Dios, es que hace unos años nosotros los veíamos cuando teníamos tiempo antes de Carlota que veíamos televisión, los veíamos en otras producciones y nosotros nunca nos imaginamos que este tipo de actores, este rico, tan fabuloso, exactamente nos fuera a representar entonces no para nosotros nos sentimos honrados y nos sentimos más que bien representados es de verdad que espectacular lo que vimos y mucha gratitud y no emocionante conocerla y también admiración, mucha admiración bueno los invito a que se conecten con la historia de Rigo esto es un proyecto bellísimo que tiene demasiadas cosas bonitas donde pueden aprender yo igual también viendo esto me lleno de emoción y aprendo así que no me imagino todas las cosas buenas que ustedes desde sus casas pueden sacar para sus vidas y saber que los sueños se pueden cumplir a través del trabajo y el esfuerzo véanse por favor a Rigo, conéctese que está fabuloso los va a hacer reír, los va a hacer llorar y no se van a querer despegar así que los esperamos para que se vean rico Encontrémonos Canal RCN